Como viene siendo habitual, de forma presencial en las instalaciones de Microsoft y allí dedicamos el día a hacer varios tracks paralelos con temas diferentes. En este encuentro online lo que hemos hecho es seleccionar las sesiones que nos han parecido que tenían más interés entre vosotros, entre los clientes, etc. Y las hemos seleccionado para que podáis verlas online. El 14 encuentro, a diferencia del presencial, aquí lo vamos, en lugar de dividirlo en sesiones, lo que vamos a hacer es dividirlo en dos días. Hoy va a ser la parte de Visual Studio y TFS y mañana será la parte dedicada a Microsoft Power BI. Hoy vamos a estar desde las 9.55 hasta la 1.55 y mañana será un poco más corto, será de 11.55 a 13.55. La agenda de hoy es, bueno, ahora cuando acabemos de explicar un poco lo que va a ser el día, vamos a empezar con la sesión de ASP.NET Core, de acuerdo con Visual Studio 2017 y Visual Studio Code. Luego vamos a seguir con las aplicaciones móviles, vamos a hacer un pequeñito descanso, muy corto. Vamos a meternos con TFS y las ramificaciones y luego nos meteremos con la parte de Universal Windows Platform y las novedades del lenguaje en Visual Studio 2017. Al finalizar las sesiones, durante las sesiones vamos a quitar el chat y al finalizar cada una de las sesiones volveremos a ponerlo por si tenéis alguna consulta que hacer, alguna duda que queráis transmitirnos. Pues sin más y agradeciendo mucho vuestra asistencia, os voy a dejar con mi compañero Luis Alfonso Rey, que es la persona que tiene a su cargo varias de las sesiones, de hecho las tres primeras, la de ASP.NET Core, la de aplicaciones móviles y la de TFS. Buenos días a todos, soy Luis Alfonso Rey y yo en principio voy a llevar las tres primeras sesiones, como bien decía José hace un segundo, y simplemente saludaros, comentaros que después de cada una de las sesiones habrá un periodo de preguntas donde podréis preguntar acerca de lo que os haya quedado menos claro en la sesión correspondiente y poco más. En cualquier caso, pues nada, que os guste, espero que os guste y nos volvemos a leer o a comunicar en una hora o cosa así. Bueno, hasta pronto. Bien, vamos a pasar directamente a la sesión de ASP.NET Core. Mi nombre es Luis Alfonso Rey y voy a hablar en esta sesión sobre ASP.NET Core y haremos una pequeña demo mostrando Visual Studio 2017 y también mostraremos ligeramente Visual Studio Code. Básicamente, la agenda va a ser la siguiente, vamos a mostrar un poco qué es ASP.NET Core, mostraremos cuáles son los fundamentos principales, los pipelines, los middlewares. Posteriormente hablaremos de la inyección de dependencias como nuevo add-in dentro de ASP.NET Core y también meteremos un poco de introducción a MVC para entender un poco cuál es el resultado de la creación o de la técnica de desarrollo con ASP.NET Core. Básicamente, ASP.NET Core es un nuevo framework para construir aplicaciones web basadas en .NET Core, lo cual quiere decir que es de código abierto y multiplataforma. Estas aplicaciones van a ser más modulares y, por tanto, van a permitirnos gestionar mejor los paquetes que incluimos o no, por tanto, ganar en flexibilidad y reducir el consumo de recursos. ASP.NET Core está completamente reescrito y está completamente reescrito para, precisamente, no tener vinculaciones con el pasado y obviar cuestiones como, por ejemplo, la dependencia del sistema web y, por tanto, ser mucho más ligero. Tiene como principales ventajas la posibilidad de crear aplicaciones web y web APIs de una manera conjunta y con el mismo framework, integrando los frameworks de cliente y los workflows de desarrollo más recientes con un sistema de configuración basado en el entorno y preparado para la nube, completamente abstracto al sistema local y al servidor en el que se vaya a alojar, con una inyección de independencias incorporada, un nuevo pipeline que nos permite establecer un mecanismo de integración de datos mucho más fácil, más sencillo y más ligero, con el que nos da la posibilidad de alojarlo en prácticamente cualquier servidor web o ser autoalujado a través de Kestrel, que está construido sobre .NET Core y, por tanto, soporta el versionado de aplicaciones side by side, integrado íntegramente por paquetes Nugget y con nuevas herramientas que simplifican el desarrollo para crear aplicaciones multiplataforma digamos más ligeras sobre Windows, Mac y Windows. La estructura de una aplicación es básicamente la misma estructura que una aplicación ASP.NET.mgc. La plantilla de la aplicación es básicamente una aplicación que se basa en una serie de directorios que en algunos casos son convenciones, en otros son puramente opcionales. El caso de los controles y los views es de obligación. A partir de ahí hay una serie de directorios como por ejemplo Models o Data que son convenientes, pero que en ningún caso son obligatorios. Y también hay un nuevo directorio, el www.root, en donde van a almacenarse los elementos de cliente como scripts, imágenes y similares. Básicamente el corazón de ASP.NET está compuesto de middlewares. Un middlewares es un componente que se encarga de procesar una petición HTTP. Esta petición HTTP es recibida por el middleware y es identificada como procesable o no procesable. Si no es procesable, se pasará al siguiente middleware y si no, pues se procesará y se responderá. Básicamente, esto es un concepto extraído de una especificación llamada OWIN, que es una especificación en donde nosotros podemos establecer una abstracción del servidor en el que se está alojando un determinado elemento y en la que Microsoft ha hecho una implementación específica que se llama Katana, que da como resultado todo este concepto de middleware. OWIN y su implantación, su especificación en Katana prevén una clase de iniciación que es la clase Startup que puede ser modificada pero en general en la mayoría de los proyectos ASP.NET Core es la clase de inicio donde se establecen básicamente dos cosas. Por un lado, se establecen el enlace en los diferentes componentes middleware que se van a utilizar así como la configuración de estos componentes. Esto crea lo que se llama un pipeline en donde se establecen estos diferentes componentes uno tras otro que básicamente lo que hacen es procesar las peticiones en cadena creando un enlace de componentes que como resultado da la respuesta que recibe el cliente a una petición realizada. Esto se completa con la inyección de dependencias que es una técnica que venía siendo usada en las aplicaciones web en general y .NET en particular que básicamente lo que nos permite es configurar una serie de módulos básicos que luego van a ser completados mediante la inyección de servicios que a los ad hoc para resolver determinadas necesidades de esos módulos. Por ejemplo, crear un módulo para la persistencia de una aplicación y luego dotarle de la base de datos específica que vamos a incluir. Esto nos permite establecer por un lado una menor dependencia entre los diferentes módulos, una mayor flexibilidad a la hora de cambiar estas configuraciones y al mismo tiempo una posibilidad de reducir el acoplamiento de clases. Básicamente para esto se establece lo que se llama un contenedor de inversión o contenedor de inyección de dependencias en donde se meten clases que necesitan servicios y servicios que son demandados por las clases y esta clase de contenedor se encarga de enlazar los unos con los otros debidamente. Para eso se utilizan interfaces que sirven como conectores en las clases que demandan y que son implementados por los servicios permitiendo así al contenedor de inversión de control establecer quién es el que demanda y quién es el demandado. Se pueden utilizar diferentes métodos para inyectar dependencias de un lado digamos dependencias más claras y más definidas como por ejemplo Cores, Autorización o MVC y de otras servicios completamente ad hoc mediante el establecimiento de ciclos de vida expedidos para cada una de las clases que se van a introducir dentro de estos inversores de control. Básicamente tenemos tres niveles de vida el Transient, el Scoped y el Singleton siendo el primero vinculado a un uso el Scoped a una petición HTTP de la aplicación. MVC es el patrón que se utiliza para desarrollar aplicaciones en 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 SP Netcore básicamente es un mecanismo que ya se viene utilizando no solo en SP Netcore sino en otras tecnologías como Java o PHP por ejemplo que nos aporta muchas optimizaciones desde el punto de vista de permitirnos métodos basados en patrones dotados de una clara separación de cometidos e integrados perfectamente con el ciclo de desarrollo de una aplicación web que además nos permite la interacción con sistemas de marcado o la integración con mecanismos de pruebas como TDE. En MVC básicamente lo que nos encontramos son la clasificación del código en tres clases diferentes por un lado están las vistas que son básicamente páginas web con pequeñas inyecciones de código para adaptar la personalización de una página según los datos que se reciba están los modelos que son clases planas para extraer y sacar datos para extraer y meter datos en bases de datos y están los controladores que se encargan de coger un modelo e integrarlo en una vista y viceversa. En una vista aún a mayor detalle podemos ver que además de esos tres módulos tenemos también un módulo llamado el Routing el Routing es básicamente una pieza de software que se encarga de enrutar debidamente las peticiones HTTP bien hacia los controladores MVC que son los que en última instancia responden por la aplicación o bien directamente hacia un recurso cuando por ejemplo queremos descargar una imagen o queremos descargar un script de Javascript un controlador básicamente recibe una solicitud HTTP debidamente enrutada por el Routing y decide qué hacer con ella normalmente ejecutar un método siendo este método conocido con el nombre de acción normalmente los métodos de un controlador son métodos son acciones y estas acciones están diseñadas para responder a una petición concreta el responsable de la respuesta el resultado de esta respuesta será lo que reciba el usuario y esta respuesta de acuerdo creará se creará específicamente en base a modelos los modelos son clases planas que contienen datos estos datos básicamente son extraídos de la base de datos y contenidos en el modelo y debidamente aportados al controlador para que genere la vista los datos son normalmente específicamente diseñados para cada una de las vistas y de alguna manera nos permiten contener todos aquellos datos necesarios para que la vista sea renderizada la responsabilidad de extraer los datos no es del modelo sino que es del controlador y el controlador también se encarga de seleccionar qué vista es la que es más adecuada para un determinado modelo un modelo se utiliza o lo utiliza el controlador para esta contención de datos y se puede utilizar también mediante un servidor de datos u otras técnicas pero normalmente lo más adecuado es el modelo una vista básicamente es una ventana que muestra o captura datos y que básicamente no contiene inteligencia más allá de la propia inteligencia de presentación los datos deben venir ya cocinados normalmente por el controlador en base a los extraídos por el modelo y básicamente nos permite la separación de cometidos permitiéndonos así la mejor localización y mantenimiento del código básicamente las vistas se almacenan en el directorio views así como los controladores en el directorio controller solo que en el controller en el directorio controller todos los controladores pueden estar situados en la misma situación pero en el directorio views por cada controlador que tengamos en nuestra aplicación tendremos una subcarpeta con el nombre de ese controlador y dentro las vistas vinculadas a ese controlador además tendremos una serie de vistas compartidas dentro del directorio shared para generar vistas tenemos normalmente un motor de renderización que en las primeras versiones de MVC era SPNet pero a partir de MVC4 se utiliza básicamente de manera ya única Razor Razor es un mecanismo que nos permite establecer expresiones utilizando como delimitador la arroba es muy inteligente desde el punto de vista de la gestión hasta el punto de que es por ejemplo capaz de diseñar o de distinguir perdón entre un arroba que establece una expresión o un arroba dentro de una dirección de main básicamente en caso de ambigüedades también nos permite establecer principios marcados específicos doblando la arroba o también estableciendo un un elemento text aquí podemos ver una expresión de Razor un par de expresiones de Razor que van a renderizar pues datos en la página web puede también ejecutar sentencias o también podría ejecutar incluso bloques de código si utilizamos llaves o utilizamos expresiones como un for como un for each o como un using Razor también tiene una serie de herramientas como básicamente son el HTML helper que son métodos estáticos de extensión de la clase HTML que sirven para renderizar código HTML vinculado o parametrizado en función de parámetros básicamente esto como vemos en el ejemplo nos va a renderizar un action link o un anchor que es básicamente lo que es un action link que establece cuál es el controlador cuál es la acción y cuál es el texto que va a incluir dentro de ese anchor o también puede utilizar el más moderno Tag Helper que básicamente son pequeños atributos que se pueden introducir a distracción dentro de los elementos HTTP marcando así de acuerdo a determinados parámetros dentro de estos elementos también es de remarcar el hecho del Entity Framework Core el Entity Framework Core es la tecnología más utilizada para generar y la aconsejada de hecho para generar modelos en ASP.NET Core básicamente se basa en un ERM es decir en el diseño lógico de entidades y sus relaciones ¿de acuerdo? básicamente está vinculado a paquetes de Nugget como todo lo demás en ASP.NET Core y se integra automáticamente si nosotros seleccionamos la opción de individual user accounts en la seguridad de una aplicación ASP.NET Core básicamente la configuración manual depende de que integremos o no una serie de paquetes en concreto Microsoft Entity Framework Core punto tools y luego pues depende de cuál base de datos queramos utilizar pues por ejemplo Microsoft Entity Framework Core SQL Server o Microsoft Entity Core punto SQLite para SQL Server o SQLite respectivamente para desarrollar Entity Framework tenemos dos estrategias primero tenemos la estrategia Code First en donde nosotros creamos clases y creamos un contexto que básicamente nos soluciona la conexión la conectividad con la base de datos y cuando intentamos acceder por primera vez a ese contexto automáticamente la base de datos se infiere se crea o podemos tener un Database First en donde hacemos una ingeniería inversa sobre una base de datos ya existente permitiéndonos crear la estructura en Entity Framework Core y partir de ella a través del desarrollo en Entity Framework Core básicamente una clase es un modelo que se mapea una entidad o tabla en una base de datos es necesario que tenga una primary key que debe de ser nombrada con el nombre ID o con el nombre de la clase ID también se puede especificar o cambiar el nombre mediante atributos o estructura personalizada pero esa es la convención básica nos permite establecer relaciones entre entidades de 1s a any utilizando propiedades de colección o de ns a 1 utilizando dos propiedades una para la clave relacional en este caso pues como se ve ahí el nombre de la clave más el ID repitiendo el nombre de la primary key en la clave en la entidad relacional más un segundo una segunda propiedad que lo que hace es contener la digamos entidad vinculada a la entidad relacionada todo esto de manera automática a través del context el context es el elemento que se encarga de rellenar estos datos de mantenerlos sincronizados y nos permite establecer también un mecanismo de consulta a través de la creación de propiedades basadas en un objeto llamado Debeset que utiliza las entidades creadas para llenarlas de datos y devolverlas como resultado de una consulta básicamente también tenemos autorización en ASP.NET Core basada fundamentalmente en ASP.NET Core Identity que nos permite gestionar su propia autenticación o utilizar proveedores externos como Facebook Google Microsoft Account y Twitter y también mediante la inyección de dependencias pues permite la personalización del proveedor utilizando pues en este caso pues como vemos en el ejemplo la política de contraseñas o las reglas de autorización basadas en claims ya que el elemento de autenticación se basa en claims y nos permite bueno pues gestionar políticas que a través del atributo authorize posteriormente restringen el acceso a los controladores o a sus acciones en esta demo vamos a crear un nuevo sitio web básicamente que contendrá bueno pues diferentes aspectos de lo que hemos ido tratando en la presentación para ello vamos a crear un nuevo proyecto de tipo ASP.NET Core cuando seleccionemos el tipo de proyecto en Visual Studio entraremos en lo que se conoce como ASP.NET One que es una iniciativa para seleccionar la configuración de un proyecto web en una sola pantalla seleccionando pues en principio aplicación web y bueno cuentas de usuarios individuales que nos van a dar la oportunidad de agregar diferentes preferencias que vamos a necesitar por ejemplo en DT Framework y de crear estructuras de bueno que también mostraremos como la de seguridad a través de ASP.NET Identity una vez creado el proyecto la primera de las cuestiones que vamos a hacer explorar un poco bueno pues vamos a ver que tenemos ya creado un contexto de aplicación para acceder a la base de datos que va a ser creada inmediatamente tendríamos también un usuario una clase de usuario para poder extender la cantidad de datos que nuestros usuarios almacenan e incluso tenemos habilitadas las migraciones para poder ir manteniendo las diferentes versiones los versionados de nuestra de nuestra base de datos a medida que se vayan creando nuevas nuevas clases vamos a crear vamos a empezar creando un nuevo modelo para esto creamos una clase plana y esta clase plana pues bueno básicamente va a contener las propiedades para determinar para contener la información de un evento vamos a crear una especie de portal para mostrar eventos dotamos de una clave primaria y utilizamos la convención id de esa manera luego no necesitamos especificar que eso es clave primaria sino que el propio entity framework entiende que eso va a ser la clave primaria y luego vamos a dotarla de una serie de campos propiedades en este caso pues nombre un pequeño una pequeña descripción un pequeño resumen y evidentemente pues una fecha de 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 suceso o una fecha del evento ¿de acuerdo? en donde vamos a establecer cuando va a ocurrir este este evento además vamos a poner una serie de atributos para restringir de alguna manera los diferentes las diferentes características de nuestro de nuestro de nuestro modelo ¿vale? establecemos el nombre con un límite de longitud de 50 caracteres la descripción un poquito más larga 250 y en la fecha lo que vamos a hacer es a establecer un tipo de datos que va a ser el tipo de datos de tipo date para restringir para transmitir que solo estamos interesados en la fecha y no tanto en el en el en la hora aquí en el contexto pues vamos a crear una propiedad de acceso pues básicamente un dbset de eventos que vamos a llamar eventos o events y que nos va a servir pues para posteriormente consultar crear nuevos eventos etcétera etcétera una vez que tenemos hecho esto vamos a bueno pues a través de la consola de administrador de paquetes nugget bueno podemos acceder de alguna manera a través del menú de administración de paquetes nugget o directamente yo ya la tenía visualizada pues vamos a crear una migración en principio mientras tenemos seguro de si es en migration en migration con guion o sin guion en sp.net core en 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 linux es de una manera en en windows es de otra pero bueno agregamos una nueva migración que básicamente lo que nos va a a permitir es crear una foto y una serie de scripts para que la base de datos se pueda crear en base a nuestra a nuestra a nuestra entidad a la entidad de eventos que acabamos de crear y una vez terminada la creación de esta migración lo que vamos a hacer es actualizar la base de datos de alguna manera es activar la migración nosotros vamos creando migraciones a medida que vamos creando los diferentes los diferentes elementos de nuestra aplicación y luego finalmente utilizamos o actualizamos a un determinado script pues para ir bueno actualizando la base de datos a medida que vamos implementando el código en nuestra en nuestra aplicación actualizamos esta base de datos de esa manera cuando accedamos la próxima vez se creará la base de datos específica para 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 nuestro proyecto ahora lo que hacemos es crear un nuevo controlador este controlador básicamente nos va a permitir bueno pues sobre la base de la entidad que hemos creado pues crear una serie de vistas y una clase específica que dé la gestión específica a este evento de esa manera pues bueno ya tendremos lo que es la estructura club de acuerdo aquí bueno pues configuramos el controlador le decimos la entidad le decimos el contexto seleccionamos la página del layout personalizamos el nombre si fuera necesario y generamos el controlador automáticamente con todas las vistas esto es el scaffolding basado en el pitch framework una vez que tenemos ya el controlador que podíamos personalizar nosotros aquí no lo vamos a hacer porque en principio nos vale con la implementación por defecto pero podríamos personalizar es un código accesible y sencillo simplemente lo vamos a probar vamos a probar que todo que todo funciona accediendo bueno en este caso al index de eventos tarda un poquito porque crea la base de datos una vez que lo hemos creado simplemente hacemos un create new creamos un nuevo evento y ya tendríamos bueno el evento integrado una vez que hayamos hecho esto básicamente lo que vamos a intentar es asegurar de alguna manera esta zona la zona de los eventos por el mero hecho de hacerlo no es porque tenga ninguna lógica interna utilizando criterios de seguridad para eso lo primero que vamos a hacer es bueno pues tentativamente vamos a intentar crear un usuario y vamos a percibir que bueno la política de contraseñas pues es una política bastante compleja y simplemente pues vamos a intentar modificar nuestro primer objetivo va a ser intentar modificar esa política de contraseñas y a continuación vamos a intentar crear un mecanismo para restringir a determinados usuarios el acceso a a los eventos entonces para eso nos vamos a la clase startup y en la en el método configure services ahí vamos a configurar diferentes cuestiones lo primero que vamos a hacer es configurar las opciones de identity 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 options ahí están y una vez que ya hemos bueno pues accedido al método de extensión configure que admite bueno pues una 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 action de acuerdo en la que nos pasa las opciones de la identidad nosotros pues simplemente las modificamos haciendo invocaciones a los diferentes métodos pues lo que hacemos es acceder a la propiedad compleja password y empezar a configurar pues el número de de caracteres que se se requieren si necesitamos números o no si necesitamos contraseñas mayúsculas o sea letras mayúsculas o minúsculas si necesitamos caracteres no alfanuméricos pues todo ese tipo de cosas nosotros lo vamos a dejar en la configuración más sencilla posible que es la de una sola letra independientemente de cual sea esa letra y bueno pues de esa manera nos aseguramos de no tener ninguna restricción luego como comprobaremos con esto solo no va a ser suficiente pero esto es condición sine qua en la siguiente cuestión la siguiente cuestión que vamos a hacer es configurar lo que se llama una política de acceso eso es un mecanismo a través del cual nosotros podemos establecer un subconjunto de usuarios por diferentes características fundamentalmente basados en en claims en las diferentes claims o pequeños datos que tiene cada uno de los usuarios asociados a su token de seguridad y en función de esas de esas claims nosotros podemos bueno pues limitar el acceso a determinados usuarios a determinados lugares o habilitárselo para eso pues básicamente le damos un nombre a la política y a continuación utilizando las opciones de construcción de la política digamos la definición de la política a través del tipo authorization policy pues utilizamos bueno pues diferentes podemos utilizar varios pero en este caso no vamos a utilizar uno vale vamos a establecer el nombre de usuario que es digamos algo muy determinante y que como estamos utilizando ese pendiente identity out of the box pues coincide con la estructura y la cuenta de correo entonces este usuario esta política lo único que hace de momento es señalar a un usuario que en principio pues tiene ese nombre de usuario a continuación nos venimos al controlador y ahí utilizando el atributo authorization o authorized perdón establecemos cuál es la política que está autorizada en este caso ya sí estamos diciendo que esta política que hemos definido de acuerdo está autorizada a acceder al controlador es decir a todas las acciones del controlador de esa manera si nosotros ahora accedemos previa modificación de una segunda cuestión que todavía no hemos modificado pero que va a ser requerido pues veremos cuál es la diferencia entre acceder con un usuario y otro como decía lo primero que vamos a hacer es dar de alta a un usuario de hecho lo que vamos a hacer es intentar acceder a eventos y nos va a pedir una cuenta local nos vamos a intentar registrar cuando nos intentamos registrar vamos a comprobar que efectivamente todavía nos sigue pidiendo más de un de un carácter etcétera eso se debe fundamentalmente a que aparte de las opciones de identity en el propio modelo de esa vista nosotros tenemos establecido una restricción como las que veíamos antes de string length en nuestro modelo pues aquí lo tenemos pero establecido para la contraseña a introducir entonces hay que meter un mínimo y un máximo aquí tiene mínimo y máximo y ahora ya sí podríamos crear un par de usuarios y probar pues el acceso permitido y el denegado a un evento volvemos a la aplicación accedemos a los eventos creamos un un usuario cuando se nos demanda y este usuario dado que es el usuario que nosotros pedimos en la política pues va a tener acceso evidentemente si ahora cerramos este usuario e intentamos abrir con un nombre diferente creamos otro usuario con un nombre diferente e intentamos acceder a la página de eventos pues obtenemos el acceso en la demo de linux vamos a intentar reproducir bueno un poco lo mismo que hemos hecho en windows pero utilizando pues en este caso visual studio code que como veremos es algo más rústico y que de hecho no tiene proyectos lo primero que tenemos que hacer es crearnos una una carpeta básicamente el concepto de carpeta y proyecto pues están muy cercanos en visual studio code bueno que recibimos unos mensajes debido a que teníamos un proyecto con un nombre similar nos daba un problema y entonces ahora tenemos que crear utilizando el proceso de dotnet en linux tenemos que crear el proyecto para eso vamos a hacer a la consola de paquetes aquí es sumamente importante vale podemos hacer mediante el menú o a través de una serie de combinaciones pues control coma etc y aquí pues tenemos un comando que es dotnet que nos permite hacer multitud de cosas entre otras crear proyectos vale para eso tenemos un subcomando de dotnet que es dotnet new que nos permite ejecutar diferentes plantillas básicas entre las que destaca evidentemente mvc que sería el equivalente un poco a la que hemos creado y que también tiene sus propios sus propios parámetros mvc lo podemos crear con o sin diferentes características en concreto aquí vamos a utilizar la característica de la seguridad vamos a utilizar el modificador au con el dato individua individuo y con eso vamos a crear nuestro proyecto debido a un problema de la instalación de esta no tengo muy claro la instalación de este Visual Studio Code a veces no se actualiza debidamente el proyecto como debiera por tanto para utilizar las opciones de depuración vamos a tener que hacer una serie de operaciones entre las que destaca primero crearnos una tarea de configuración esta tarea de configuración de ejecutor es básicamente una especificación para que Visual Studio Code sepa como compilar el proyecto antes de poderlo depurar necesitamos en principio esto tiene que estar definido a nivel del propio Visual Studio Code pero por alguna razón ya digo a veces no lo pide correctamente y bueno pues aquí lo que vamos a hacer es crearlo automáticamente como vemos cuando intentamos compilar estamos recibiendo un montón de errores eso se debe a que los paquetes de Nugget no han sido correctamente actualizados eso es una cosa que también nos dice Visual Studio Code de manera habitual pero que por alguna razón ya digo a veces es un tanto perifoso entonces lo podemos forzar utilizando también .NET y el comando restore que básicamente se descarga todos los paquetes y restaura todas las referencias posteriormente si ejecutamos la tarea utilizando el control shift B control mayúsculas B pues obtendremos una compilación una compilación correcta a continuación lo que vamos a hacer es crear un perfil de depuración el perfil de depuración es necesario para que podamos decirle a Visual Studio Code cómo depurar la aplicación ya la tenemos compilada pues ahora cómo la vamos a depurar también tenemos a través del comando que es de la lista de comandos a la cual se accede con control mayúsculas P tenemos la opción de crear una opción de de Linux en donde de computación de .NET Core en donde tenemos tres diferentes elementos por un lado para aplicaciones de consola por otro para aplicaciones web y por otro para aplicaciones para atachar a procesos ya en ejecución sin embargo bueno pues también tiene un pequeño problema de configuración no es capaz de localizar exactamente cuál es la salida del proyecto entonces en el digamos parámetro de program hay que ponerle el elemento de acuerdo al que se tiene que atachar para hacer la depuración porque no reconoce las variables de entorno pero bueno una vez configurado ese program ese parámetro program con la salida pues simplemente ejecutamos y obtenemos el proyecto ya tendríamos un proyecto 100% funcional con seguridad en en .NET Core y en Linux actualmente ejecutándose con el proceso de que esté a continuación lo que vamos a hacer es bueno pues básicamente crearnos una una entidad como ya lo hicimos antes y bueno pues aquí lo que hacemos es crearnos un nuevo archivo aquí desgraciadamente no tenemos plantillas de elementos con lo cual hay que digamos hacerlo todo manualmente para hacer una clase de un modelo no es muy complicado porque es una clase plana pero luego para otras cosas pues me he creado una serie de plantillas aquí vamos a crear exactamente la misma la misma clase que teníamos antes que es la clase events con con las propiedades bueno pues las mismas propiedades que tenía en Windows vamos también posteriormente bueno pues nombre descripción fecha y también vamos a utilizar los mismos atributos que creamos en su momento para calificar en Windows a nuestras nuestros elementos a nuestra entidad bueno pues aquí ponemos el string length navegamos la referencia la referencia a ver que se tarda un poquito la intelisense y finalmente agregamos agregamos también la tipología del datatype a la propiedad derecha una vez hecho eso vamos a crearnos la propiedad en el contexto pues igual que hicimos en Windows vamos a crearnos también una propiedad basada en devset para consulta de eventos en el caso en el caso de datos y bueno pues aquí tenemos un problema de referencia porque bueno pues hemos errado en la en la codificación del evento como además y además le pusimos el intelisense ha hecho que pongamos event site en vez de event pero ahora ya correctamente situado pues ya tenemos nuestra propiedad para consulta entonces ahora creamos como vemos la migración aquí las migraciones se crean a través del proceso .net con un comando ef y un subcomando migrations entonces ahí tenemos diferentes modificadores add de acuerdo que nos permite agregar una nueva migración con el nombre events en este caso y para actualizar la base de datos tendremos que utilizar también el comando .net ef pero en este caso el modificador database y el submodificador update .netf database update con esto ya habríamos actualizado las migraciones habíamos dispuesto las migraciones que bueno por defecto en linux la base de datos que se está utilizando es SQLite vale pues a continuación lo que vamos a hacer es crear unos controladores de acuerdo en este caso un nube controller para dar el soporte aquí no tenemos un scaffolding entonces yo me he creado una serie de plantillas basadas en los snippets de Visual Studio para bueno dotar a esta aplicación de en este caso de un controlador este nos va pidiendo los diferentes elementos primero nos pide el namespace luego el nombre de la clase posteriormente el nombre del contexto y por último nos va pidiendo pues tanto el nombre de la entidad como la variable una variable que se utiliza en todo el entorno la variable el nombre de la variable y la clave vinculadas en este caso a la entidad y con eso pues básicamente ya tendríamos codificado un un controlador vale básicamente copiar y poner variables en en los diferentes elementos del snippet a falta de bueno pues agregar los diferentes usings para que bueno pues el controlador encuentre correctamente las clases de las cuales va a hacer uso una vez revisa el código visto que no hay errores vamos a crearnos un par de vistas para eso nos vamos a crear en el directorio de vistas lo primero una carpeta events que es el mismo nombre que el controlador pero sin la palabra controller y vamos a crearnos nada más que dos vistas para que no se haga muy largo primero la de index que es la del listado a la cual yo voy a llamar primero html porque las plantillas para las las vistas las he creado en en html pero luego para nombrarlas correctamente tendré que poner cs delante o sea cs html aquí en la vista lo primero que vamos a hacer es pues darle el nombre del del tipo del tipar la vista en este caso como es un listado de eventos pues un y enumerable de eventos a continuación vamos a poner pues uno de los nombres de los campos y luego la clave vale la vista está pensada para que muestre un solo campo entonces tendremos que repetir los demás campos en este caso nombre descripción y fecha deben aparecer ya tenemos nombre pues es cuestión de repetir los bloques dentro de la tabla vale esto básicamente es una tabla html que se genera con un bucle bueno pues aquí vamos a repetir los nombres que queramos mostrar aquí solo vamos a mostrar fecha vale vamos a ahorrar la descripción pero simplemente copiar tanto en la cabecera como luego en el bucle de inserción pues los diferentes elementos ya tendríamos codificada la vista la siguiente cuestión que vamos a hacer es crearnos una bueno cambiarle el nombre a cshtml como decía para que la vista esté correctamente nombrada si no no la encontraría y luego vamos a crear una segunda vista para crear nuevos elementos digamos que con esto ya tenemos suficiente le ponemos inicialmente html aplicamos la plantilla adecuada y la tripamos en este caso como solo vamos a editar un evento pues es no una idea numerable sino simplemente un solo evento como tipo de la vista le vamos a dar el nombre de la vista le vamos a dar el nombre create le ponemos el nombre identity aquí va a ser id y luego el nombre del campo pues vamos a empezar con nombre aunque aquí vamos a editar todos los campos en principio aquí necesitamos todos los campos entonces vamos a hacer un poco lo mismo que hemos hecho en la vista de lista lo vamos a hacer aquí vamos a digamos multiplicar los campos entonces ponemos descripción lo copiamos y lo pegamos en los demás y modificamos también porque bueno para la descripción como es un poco más larga aquí le vamos a poner un testaria también lo podríamos haber hecho en la versión de window pero bueno ahí no lo hice lo vamos a hacer aquí ya que estamos trabajando directamente con el html más sencillo y le vamos a poner la fecha bien aquí veremos que también vamos a tener que hacer una pequeña modificación porque hay un campo que evita la clave id y que si no lo modificamos correctamente no lo podemos correctamente en la creación da un problema pero bueno ahora lo veremos cuando haya un problema en la creación veremos cómo corregirlo le damos create cs le damos el cs le damos el cs y básicamente y básicamente podríamos depurar bueno aquí estamos compilando ya depuramos accedemos a eventos creamos un nuevo elemento y aquí cuando intentemos introducirlo introducirlo vamos a obtener un problema aparentemente no va a funcionar pero no es por un problema en los datos que estamos metiendo por eso no salta ningún validador el problema fundamental que vamos a tener es que necesitamos asignar un valor a id para que este sea un valor digamos correcto a la hora de ser introducido en la base de datos y como estamos utilizando un campo hidden que no tiene asociado ningún valor pues básicamente cuando intentamos meter el dato pues da un error al ser un campo invisible el validador pues no se muestra de hecho no hay ningún lugar donde se muestra muestra ese validador y básicamente lo que tenemos que hacer es corregir el código para para bueno pues para poder hacer que entre que ingrese adecuadamente ese dato vamos a básicamente se encuentra en el campo hidden que está ahí y que bueno pues vamos a establecer con el valor cero la verdad es que lo de menos es que valor sea lo demás ya que es un autonumerado en la base de datos se genera de manera automática un autonumerado lo demás es que ese autonumerado o sea es que tenga un valor y automáticamente poniéndole eso ya nos permite acceder y introducir un valor en el elemento venimos aquí creamos un nuevo elemento hacemos la descripción del evento y la fecha listo con esto tendríamos el evento introducido correctamente y ya metido en la base de datos entonces ahora lo que vamos a hacer es un poco el mismo proceso que hicimos en la aplicación Windows pues intentar introducir un dato y aquí pues obtenemos el mismo problema porque evidentemente tenemos la misma limitación que teníamos en Windows y lo que vamos a hacer es bueno pues como ya hicimos en su momento venirnos primero al management models al account models perdón al register view model y quitar la limitación y luego configurar la seguridad para que en determinado momento podamos bueno pues acceder a las contraseñas sencillas nos venimos a la clase startup al configure services y agregamos una configuración para el identity configuration entonces configure identity configuration identity options perdón y ahí pues introducimos la configuración identity sense entonces ahí introducimos por un lado lo que ya habíamos visto el password con todos los required pues debidamente configurados un solo carácter que nos requiera números que nos requieran letras mayúsculas minúsculas caracteres no alfonuméricos y una vez hecho esto pues y una vez hecho esto creamos la política agregando una autorización pues básicamente con unas opciones dentro de esas opciones pues agregamos esta política que hacíamos al policy bueno aquí lo escribimos ligeramente diferente en realidad podríamos poner todas las policies que siéramos ahí utilizando la sintaxis y dentro de la propia política también podríamos requerir diferentes elementos pues aquí metemos las opciones de la política y también las desdoblamos en un bloque y ahí pues podríamos poner lo que quisiésemos solo vamos a hacer exactamente lo mismo como hemos hecho en el ejemplo anterior que requerir un nombre de usuario concreto pero podríamos pues requerir lo que quisiésemos aquí le ponemos un nombre y marcamos correctamente el controlador con el atributo authorize esto de los de los code lengths a veces es un tanto incómodo bueno no sabes si le está poniendo el atributo correctamente o no agregamos la referencia hacemos referencia a la política dentro del atributo authorize importante sensibilidad a maníscolas y minúsculas y ya tendríamos correctamente configurado nuestro proyecto guardamos muy importante guardar específicamente aquí porque todo lo que no esté guardado no lo guarda automáticamente no es como Visual Studio que si automáticamente guarda Visual Studio Code no guarda los archivos antes de depurar no tiene por qué guardarlo y entramos en depuración y bueno pues vamos a hacer un poco la misma prueba que hicimos antes intentamos acceder a eventos como no estamos validados nos va a pedir que nos validemos bueno tenemos un usuario pues primero lo registramos tenemos un usuario y una contraseña ahí estamos y bueno pues salimos intentamos entrar registramos otro usuario intentamos acceder con él y se nos deniega el acceso que nos deniega el acceso Gracias.